Si Dios lo sabe todo, es imposible que seamos libres. Muchos piensan así. El tema de la predestinación, ¿te has puesto a pensar en ello o te ha generado inquietud en la mente? En realidad lo que pasa aquí es que se juntan dos cosas que parecen que no se pueden reconciliar, que no pueden estar juntas. ¿Sabes cuáles son? Mi libertad y la omnipotencia de Dios. Es decir, o yo soy libre y entonces Dios no sabe todo lo que va a pasar, no es omnipotente. O Dios sabe todas las cosas y porque sabe todas las cosas yo no soy libre. Choca nuestra libertad con la omnipotencia de Dios. Pero se explica de la siguiente manera. Dios, Él sabe perfectamente todo lo que va a pasar porque Él está fuera del espacio y del tiempo. Pero el hecho de que Él sepa qué va a pasar mañana no significa que no me da la libertad de elegir las cosas. Te voy a poner un ejemplo que es un ejemplo, ojo, un ejemplo imperfecto. Pero imagínate un papá sabio que ve a su niño o niña de 14 o 15 años que va tomando este paso y este otro paso y este otro paso por la vida. Con sus amigos o en el colegio o en su vida social. Y por su experiencia le dice, ¿sabes qué? Si tú no cambias de rumbo, vas a terminar así o así. Vas a terminar drogadicto o vas a terminar alcohólico. Y de hecho, deja al hijo o a la hija que siga y termina alcohólico. ¿Acaso Él sabía todo el futuro? No. Él no sabía el futuro. Su experiencia puede conjeturar el futuro. Puede saber más o menos de dónde va a terminar. Pero no es que le haya quitado la libertad a su hijo. Este ejemplo solo ilustra. No es perfecto. Porque la diferencia entre ese papá y Dios es que Dios es Dios. Y Él está fuera del tiempo. Él no está condicionado al presente ni al pasado. Él ya ve el futuro. Para Él todo es un eterno presente. Entonces, las decisiones que tú y yo tomamos, las tomamos libremente. Aunque Él ya conozca que las vamos a tomar por su omnipresencia y su omnipotencia y su omnisapiencia. Por eso lo sabe. Por eso, esas dos cosas que parecen que son irreconciliables. La libertad del hombre y la omnipotencia de Dios en realidad no son irreconciliables. Solo que nuestra limitada capacidad no logramos entender cómo las dos pueden estar juntas. No estamos predestinados. Somos seres perfectamente libres. Y tú y yo, dependiendo de las decisiones buenas o malas que tomemos en la vida, ese es el futuro que vamos a forjar. Cada uno, con la ayuda de Dios, se forja su futuro. Si habías estado pensando en este tema o algún día tuviste una discusión sobre el tema con un amigo y una amiga y no estaba muy claro, compártelo este video. Ponle like, pon tus comentarios, participa. Nos encanta que esto sea algo como una comunidad. Desde New Fire, que Dios te bendiga.